¡Hola amigas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Como pueden ver, hoy estamos haciendo el tag que tengo dentro de mi nevera o dentro de mi refri. Consiste en enseñar qué cosas tenemos adentro, cómo lo tenemos organizado, etc. ¿Ok? Como pueden ver, este es mi refri. Este. ¿Ok? Y vamos a empezar por la parte de arriba. ¿Ok? ¿Ok? Como pueden ver, tiene tantísimo hielo, dado que este tag me cogió a la... ¿Cómo se dice? A la... a la improviso. Y pues tiene tantísimo hielo, tengo que descongelarlo. Y ok, vamos a empezar. Como pueden ver, aquí arriba lo que tengo es helado, tengo pastas, porque aquí en Italia las pastas son también hechas en casa. Y pues entonces hay que meterlas al refri, porque son pastas como ya como que hervidas. Y entonces hay que meterlas al refri. Más atrás tengo esto, que es un... 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 es como... un jugo de tomate, que lo tengo aquí adentro y se me congeló. Más aquí atrás tengo otra pasta, esta es otra pasta hecha en casa, que la hizo mi suegra. Aquí tengo pollo. Ahí tengo... Ahí tengo... Salsicha. Esto... Esto es para... para hacer el pan. Esta cosita es para hacer el pan. Lievito. Y ok. Aquí tengo el pollo. Este es pollo. A ver cómo lo meto, porque... Pollo. Y... Más aquí abajito. Vamos a ir metiendo las cosas al mismo tiempo que las vamos sacando. Vamos a ir metiéndolas, porque si no se nos vuelve a descongelar. Ok. Ok. Más aquí abajito lo que tengo es siempre... Esto es un heladito. Que lo voy a meter aquí, porque si lo saco se descongela. Esto es... Chile morrón o chile campana. No sé cómo le llaman. Estos son verduras, como pueden ver. Es un paquete de verduras. Que ya vienen picaditas adentro. Esto siempre es pasta hecha en casa. Aquí hay zarcillas de... Tartufo. No sé si conocen el tartufo. Seguramente sí. Es bien difícil de encontrar. Pero sí. Pienso que lo conocen. Esto es... Es un preparado para hacer arroz. Risotti. Para hacer arroz. Es todo pescado. Después... Aquí tengo pescado. Aquí tengo siempre carne molida. Titicua. Croqueticas. Croqueticas. Estas son croqueticas de... Croqueticas de... Papas. Esto es un pescado. Un pescado. Aquí atrás tengo... Las cosas de... De granchio. Ay, ¿cómo se le llama? Es que no sé en español cómo se le llama. Pero en italiano son... Quele de granchio. Mirenlas. De quele de granchio. Esto es carne de... Puerco espín. Que en italiano sería... Carne de... Ay, Dios. Español, italiano se me olvida. Carne de... ¿Cómo se llama? De... De chingiale. Pero es de puerco espín. Aquí tengo otro pescadito más. Aquí en este paquetico. Más atrás tengo papitas fritas. Y bueno. Eso es todo lo que yo tengo en la parte de abajo. En la parte de abajo del re... De abajo del congelador. Metemos esto aquí. Esta. Vemos cómo la vamos a acomodar aquí. Ok. De modo que no se nos caiga. Aquí. Ok. Las verduras. Y como pueden ver. Esto es lo que tengo en la parte del congelador. Es bien pequeño. Hasta yo en mi esposo estábamos hablando de que queríamos comprar una nevera. Porque es bien pequeño. Para las cosas que tal vez queremos comprar para el mes. Bien pequeño. Ok. Y esto es lo que tengo en la parte de arriba. En la parte de abajo. Como pueden ver. Vamos a empezar por aquí. Aquí tengo. Yuster. Yuster. Estos son paquetes de yuster. Aquí atrás tengo la mantequilla. Que la meto aquí en estos contenedores que me compré a posta para esto. La mantequilla. En este otro igual lo que meto son las sobras de queso. Los pedacitos de queso que sobran. Los meto aquí adentro. Los meto aquí adentro. ¿Qué otra cosa? Esto es mortadella. Que viene así cerradita. Mayonesa. Pizza. Mortadella, mayonesa, pizza. Esto es jamoncito. Pasta siempre hecha en casa. Pancheta. Que sería bacon. La parte de abajo tengo. Aquí tengo. Aquí adentro. A mí me gusta mucho meter las cosas en estos contenedores. Porque se conservan bastante. O sea. Todo lo que a lo mejor podemos utilizar. Se nos conserva bastante aquí adentro. Bueno. Aquí lo que tengo son dos barras de guayaba. Me las trajo mi abuela cuando vino de Cuba. Mayonesa. Dos pedazos de queso. Y quesito crema de cabra. Como pueden ver. Tengo este queso. Este queso que es bien rico. Para las pizzas, etc. Tengo la mozzarella. Mermeladas. Que hace mi hermana y me las da. Aquí adentro tengo un pedacito de carne. Cerveza. Hongos. Aquí abajo tengo hongos. Las botellas de agua. Aranchata. Aranchata. Esto es. Carchofini. En aceite. Esto es para hacer ensaladas de arroz. Esto que pueden ver aquí. Después. Más abajo tengo. Gaseosa. Agua. De nuevo. Esto es un conjunto de frutas. Como pueden ver. Ya vienen picaditas adentro. Vienen todas estas frutas. Y vienen picaditas adentro. En esta latica. Y esto es yogur siempre. De maracuyá. Durazno. Y etc. Después. Más abajo. Tengo los tabacos de mi esposo. Cuando vamos a mi país. Se los compra. Aquí tengo. Habichuelas. No sé cómo le llaman a ustedes. A este tipo de cosas. Y tengo estas. Después en la puerta de Red Free. Tengo. Los huevos. Los pedacitos de cebolla que me sobran. Me gusta meterlo en estos vasitos de plástica. Yo. Veo como que se conserva mejor. Y no le da mal olor al refri. Que dejarlo afuera. Estos son. Carditos de carne. De carne. Cardito de verduras. Y otro cardito de verduras. Aquí abajo tengo mermeladas. Tetes. Más abajo tengo. Mostaza. Una salsa de tomate. Mermelada. Ayugas. Que son aliches. Un licor. Chile. Crema de chile. Ketchup. Dos paquetes. Siempre mermelada. Esto sería. Un sirope. Para echarle al helado. Leche. Y queso. Como pueden ver. Este es mi refri. Tengo las cosas ordenadas. A mi modo. Y nada. Eso sí. Espero que les haya gustado. Es un tag. Bien diferente. A todos los demás. Se lo vi a una muchacha. Aquí en Italia. Que lo hizo. Y me pareció genial. Entonces dije. ¿Por qué no? Vamos a probarlo. Sería un buen modo. Porque. Para que cada uno aprendamos. O sea. Yo como les dije. Meto las cosas en estos contenedores. Y a lo mejor ustedes. No lo hacen. Y viéndolo. Se les ocurre. Así que ya. Yo pienso que estos tags. Son un modo también. Para aprender a organizar. Y para aprender. Cosas nuevas. Espero que les haya gustado. Si es así. Denle deditos arriba. Suscríbanse al canal. Si no se han suscrito. Yo también doy clases de italiano. Para que. Para que sigan las lecciones. Comenten. Díganme que no les gustó. Que les gustó. Y pues nada. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Pásense por el canal. De las demás chicas. Les voy a dejar el link abajo. En la cajita de información. Para que así la abran. La cajita de información. Y puedan ver. Los links de las demás chicas. Y muchísimas gracias. A ellas. Por haber participado. Espero que este tal. Les guste. De verdad. Es una cosa un poco. Fuera del común. Para cambiar. Para variar un poco. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.